Este lunes durante la conferencia de prensa semanal que realiza el Ministerio de Educación hizo el lanzamiento del mapa interactivo de educación básica, media y formación docente. Esta semana vamos a presentarles a la comunidad educativa el mapa interactivo de la educación básica, media y formación docente. Este portal va a ser un portal en línea que recoge información al detalle de todos los datos estadísticos de los avances en todos los centros de estudio, en las diferentes modalidades, testimonios de vida información comparativa de lo que ha sido la evolución de los avances de la calidad educativa, entre otros. Este portal, conteniendo información valiosa que refleje el protagonismo de la familia, de los estudiantes, de los maestros y maestras, va a estar en línea disponible a partir del 17 de mayo. Se va a presentar como parte de las actividades en homenaje al 128 aniversario del natalicio del General Augusto Calderón Sandino. También vamos a tener esta semana la certificación de cinco municipios que se declaran libres de empirismo. 100% de todos los docentes, de todos los centros de estudio de estos cinco municipios, ya se encuentran titulados, muchos de ellos con especializaciones de nivel universitario en diferentes disciplinas de la ciencia educativa. Estarán siendo certificados Telpaneca, Totogalpa, Yalagüina, Diría y El Almendro. Así que nuestro reconocimiento, felicitaciones, admiración a estos municipios que dan un paso histórico, todos sus docentes profesionalizados. Esto es significativo, esto sigue dejando atrás el 47% de empirismo que habían construido los tres períodos de gobiernos neoliberales. En el 2006, 47%, casi la mitad de maestras y maestros se encontraban en condiciones de empirismo, lo cual dificultaba poder realizar una educación de calidad. Simultáneamente, además de esos cinco municipios, existen nueve centros de estudio que también se declaran libres de empirismo. Quedan certificados con el 100% de profesionalización. Estos centros de estudio se ubican en Villalcármen, en Telica, Villasandino y Mateare. Nuestro reconocimiento también es estos centros de estudio que van sumando para llegar a declarar también libre de empirismo todo el municipio. Para Noticias 12, Gloria Campos.